Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos por comenzar nuestra tercera sesión ya de este nuestro club de radiología a la TV chilena. El día de hoy los voy a acompañar con dos de las personas que han estado constantemente en este club, que son Margaret y Fernanda, de las tres somo mediadoras en Biblioteca Viva y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los mundos infantiles y juveniles en la TV chilena. Así que les recordamos, lo primero es que estamos transmitiendo en vivo ya a través de nuestro fanpage de Biblioteca Viva Los Ángeles en Facebook. Esta sesión además está siendo grabada para posteriormente ser subida con las otras a nuestro YouTube de Biblioteca Viva, donde además pueden encontrar las sesiones de todos los otros clubes que se están desarrollando hoy y que además han desarrollado a lo largo de este periodo, ya que este es nuestro cuarto ciclo, si no me equivoco. Estuvimos nuestro club de anime, tuvimos nuestro club de ciencia ficción y ahora estamos con este. También tuvimos nuestro club de juegos de mesa, en la cuarta sesión, sí. O sea, es el cuarto ciclo y se nos vienen más clubes, así que también los dejamos invitados a que estén atentos porque cuando este ciclo acabe vamos a comenzar con un nuevo ciclo de nuevos clubes. Y ya los voy a dejar un poco con Fernanda para que nos comente un poco de qué se trataron las sesiones anteriores y que comencemos ya a hablar de este tema tan interesante. Buenísimo, muchas gracias Belén. Voy a hablar brevemente sobre las dos sesiones anteriores. Este club está compuesto por cuatro sesiones. En la primera estuvimos hablando de literatura y TV, del libro a la pantalla chica, donde estuvimos comentando algunas teleseries y series que están basadas en libros o tienen adaptaciones a algunos libros. En este caso, como pueden ver ahí, tenemos a Floribella, cierto, que fue producida y emitida por TVN en el 2006, donde estaba protagonizada por Cristiana Arriagada y Mariana de Herderián, y la fue dirigida por María Eugenia Bencoret. Esta está inspirada, tiene algunos pasajes, hay medios temáticos en relación a la Cenicienta, cierto, de este cuento, que tiene distintas versiones y que las más populares son de Charles Perrault y de los hermanos Grimm. Elegimos como esta selección porque está como más relacionado con lo que vamos a hablar hoy día, del mundo juvenil e infantil. Y abajo, como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, tenemos Las Aventuras de Ogüi Manpato, que es una serie animada chilena basada en la serie de historietas publicadas por Temo Lobo y que esta fue estrenada en el 2018. Está compuesta por tres episodios de 11 minutos de duración y es muy entretenida. Se parecen bastante los personajes que están en la historieta, cierto, de los libros, con la versión que tienen después en esta serie. Y en el otro extremo tenemos dos ejemplos de las teleseries y series que mencionamos la semana pasada en nuestra sesión que se titulaba El boom de las teleseries, recorriendo Chile, su gente y su historia. Tal como dice el nombre de este club, hicimos un repaso por las teleseries más icónicas, más destacadas dentro de distintas áreas dramáticas como TVN, Canal 3 y Mega. Nos centramos en algunas por su vinculación que tenía como muy específica con el territorio, cierto, con algunos lugares de Chile como Chiloé, Isla de Pascua, Mejillones, y otras que seleccionamos también porque van describiendo, retratando parte de la historia de nuestro país o de la idiosincrasia, cierto, que tenemos presente en nuestro largo territorio nacional. Tenemos ahí Los 80, cierto, protagonizada por Daniel Muñoz y Tamara Costa, que está centrada en los eventos ocurridos durante la década del 80, como bien lo dice su nombre, cierto, desde la visión y desde la historia de vida de la familia de los Herrera, una familia de clase media, donde tiene cuatro hijos, la última se va sumando en las últimas temporadas, Anita que es la más chica, y está Félix, Martín y Claudia, cada uno con distintas aspiraciones, algunos más vinculados al lado revolucionario, otras a las fuerzas armadas, y que también va haciendo el cruce con algunos hechos históricos que sucedieron en Chile, y también mezcla algunos elementos, cierto, de utilería, que eran muy propios de la época y que también logra esa conexión. Y también mencionamos El Circo de las Montini, una teleserie dirigida por Vicente Zabattini, producida y transmitida por TVN en el 2002, tuvo una serie de reconocimientos, el más especial es el Shine Awards de Estados Unidos, por una organización que estaba comprometida con los derechos sexuales de las personas, y porque específicamente en este caso se adjudicaron este premio por tratar la temática del SIDA, en esos tiempos todavía había mucho estigma de las personas que contraían esta enfermedad, y El Circo de las Montini pone en la palestra esta temática, y además que tiene una familia que sale un poco de este prototipo, cierto, de familia nuclear, y más allá de los lazos sanguíneos, ellos también estaban unidos como de manera familiar por el trabajo y las relaciones más afectivas. Y todo esto también se desarrollaba en el puerto de San Antonio, y nos brindaba también una visión y un recorrido de lo que significa entonces vivir o llevar una vida en el puerto. Esos grandes rasgos, muy resumidos, son parte de las sesiones anteriores con las cuales estuvimos trabajando. Bueno, y a modo de introducción, me ajustan bien, ¿cierto? Sí, súper bien. Súper. Bueno, a modo de introducción, hoy que vamos a hablar de los mundos infantiles y juveniles en la televisión, es importante recordar que a lo largo de la historia, la atención que les hemos ido dando a niñas, niños y jóvenes, ha ido cambiando dependiendo de la época y del lugar en el que está. Si bien en la antigüedad y la edad media, debido a los estilos de vida y contextos propios de la época, la infancia y la juventud no eran etapas muy importantes, hemos avanzado a reconocerles como individuos en formación en lugar de hombres o mujeres incompletos, lo cual ya es un avance muy grande. Ante esto no podemos dejar de mencionar el hit histórico que viene a ser la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que ya pasa a considerarlos oficialmente a niñas y niños como sujetos de derechos, a través de 54 artículos que estaban en su redacción. Estos cambios, igual, han dado paso a la visibilización de la infancia y la juventud como un público válido dentro de las diferentes industrias culturales, podemos decir. Y es un público que merece y necesita contenidos pensados en ellos. Es una difícil misión considerando que salir del autocentrismo en el que estamos inmersos y escuchar las voces de los más jóvenes en cuanto a lo que quieren ver suele ser un poco complejo, pero se está haciendo. Los primeros avances se dieron a fines del siglo XIX, primeramente en la literatura, más que nada por la apropiación que hicieron estos mismos públicos, los mismos jóvenes y niños, de textos literarios que no estaban destinados para ellos. Pero este ya es el puntapié para que hoy en día podamos ver cómo en la televisión y el cine, y en realidad casi todos los medios de comunicación de masas, se abre a tener contenidos que gusten a esta demografía de televidentes y que idealmente sea de calidad. Tenemos algunos shows que han incluido shows en vivo, programas interactivos, bloques educativos, implementados por ejemplo por Teleduc o TV Educa. Tenemos la producción de libros, cassettes o CDs que están muy presentes en estos públicos, más que en el público incluso. Y tenemos también la inclusión, la incorporación de programación de origen extranjero, ya sea de los formatos de programas o de animaciones, especialmente de animaciones japonesas. Con Tabala Belén tuvimos el club de anime, y muchos de ellos los pudimos ver a través de la televisión abierta gracias a estos programas que iban trayendo desde fuera. Tenemos también otros ejemplos como, no sé, Nube Luz o Topollillo, que son ya más clásicos y que también son parte de nuestro imaginario. En mi caso, las producciones televisivas que vi de niña me impactaron directamente en la forma en la que vi y veo el mundo. Puedo reconocer qué efecto me dejó tal programa o tal teleserie o tal dibujo animado. Desde algunos modismos o costumbres, algunas coreografías que me sé por inercia casi, elecciones de ropero, hasta la construcción de mi propia identidad individual y cómo he visto, cómo he llegado a relacionarme con el territorio que habito, los diferentes territorios que he ido habitando a lo largo de mi vida. Y, bueno, antes de partir, hablando de algunos programas, chicas, ustedes y, bueno, todas las personas que están acá nos pueden ir comentando también en el chat. ¿Qué programa puede ser su favorito? Que hayan visto de niñas o de jóvenes. Ya sea su favorito o que sientan que les haya marcado. Y, no sé, ¿creen que les ha influido en algo a ustedes? ¿En quiénes son hoy en día? Hoy yo creo que sí. Yo creo que uno de los programas, de hecho, de los que vamos a hablar hoy nos influyó. Tal vez no éramos tan chicas. Con las chicas somos de una generación más o menos similar. Creo que 31 minutos a mí me marcó mucho. De hecho, tengo por ahí dando vueltas los CVs, como decías tú, hay harto merchandising asociado. Pero, además, yo creo que vino a llamar, de nuevo, a un público infantil y juvenil a un espacio de reflexión súper interesante. O sea, teníamos las notas verdes, teníamos acá el sentín con Romboman, recordándonos los derechos del niño. Entonces, creo que gran parte del conocimiento de ese tipo de cosas, como los derechos del niño, por ejemplo, si estás muy relacionado a esto, o pasa que uno escucha un pedacito de cualquiera de las canciones de 31 minutos y viene de inmediato la letra a tu cabeza o los videos o los personajes. Así que creo que podría ser por ahí. Bueno, en mi caso, yo tengo uno que no sé si como que ha influenciado mucho mi vivir, pero sí me acuerdo mucho que marcó mi infancia Cachureos. Cachureos, además, yo mi infancia la viví gran parte también en Santiago, porque ahora estamos transmitiendo desde la octava región al mundo. Saludos a todos. Y claro, en Santiago era como muy Cachureo y además ellos daban como conciertos. Entonces los fui a ver un par de veces como al Estadio Nacional, el señor Lápiz, con las habilidades que tenía, ¿cierto?, para el dibujo y como la serie de concursos que habían, además, con los juguetes de esa época, como que llamaba mucho la atención. Yo creo que más que influenciar, sí estuvo como muy presente y que todavía me acuerdo mucho de las canciones, además. Cachureos, el congelado. El congelado yo creo que es como que marcó a todos. Incluso uno puede estar en una fiesta con la música de estos tiempos y de repente sale el congelado y toda la gente se transforma y se pone a jugar congelada a mitad de la fiesta. Yo creo que Cachureos. Buenísimo. Yo me acordaba ahora de un programa también que se llamaba El Otro Lado del Espejo. No sé si alguna vez lo vieron, que era un programa de terror. No me había acordado, pero yo tuve miedo a la oscuridad un tiempo igual por influencia de ese programa, ahora que lo pensaba. Y iba mirando también ahora en el chat y Evelyn, por ejemplo, nos cuenta que uno de los programas que fue muy educativo y que le llamó la atención era Pinpón y Mazapán. Bárbara también nos dice que Mazapán todavía sigue cantando Mazapán. Y Cecilia también está de acuerdo contigo en cuanto a Cachureos. Los dibujos del señor Lápiz en Cachureos eran un segmento maravilloso y el profesor Rosa. Bueno, varios de estos programas los vamos a ir viendo ahora. Así que vamos a pasar de lleno, me parece. Ay, y antes de, Evelyn nos comentaba también que llevó a su hijo a ver a Cachureos en vivo. Eran súper pesados en el estudio con los niños. Oh. Yo los fui a ver una vez en vivo, pero no en el estudio, cuando hacían giras, porque también implementaron en giras muchos programas. Y, bueno, no alcanzé a ver mucho, pero fue muy entretenida la dinámica del programa, más que los personajes. Pero ahora vamos a comenzar con los primeros programas que tenemos. Sí, bueno, uno fue muy difícil ir seleccionando. Este club ha sido muy difícil las selecciones, los mismos que es con las series y teleseries que hemos tratado con y que queremos tomarlos a todos y colocarlos acá, pero fuimos seleccionando alguno. Y, bueno, el que nos vamos a referir un poco más es a Los Bochincheros, este programa infantil, ¿cierto?, emitido entre 1976 y 1982 por Canal 9 y que estaba dirigido por Alfredo Al Madrid. Y adivinen qué más, alguien que hemos mencionado en todos los clubes. Vicente Sabatini. Sí, Vicente Sabatini también dirige a Los Bochincheros. Este se emitía en la tarde, de lunes a viernes. La conducción estaba a cargo del tío Memo, ¿cierto?, con su esposa, que era la tía Pucherito, y otra serie de personajes también que fueron variando en el transcurso de los años. La dinámica consistía en que se hacían actividades, se cantaba mucho en el programa. Hay algunos registros disponibles en las redes sociales. Yo no nacía en esa época todavía, pero sí, yo creo que a muchos les pasa que tenemos como ahí en la memoria colectiva las canciones más populares como La Colita es Mía, Hola Don Pepito, Hola Don José, ¿cierto?, Auto de Papá, y muchas otras más que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Los Bochincheros y su canción, ¿cierto?, tan característica que tiene de la empezada. Tenía secciones también muy marcadas, muy llamativas, como el tema de los concursos. Generalmente los asistentes iban como por colegios, iban compitiendo como de manera individual a algunos niños y se llevaban algunos premios. Y también tenía la particularidad y que a la gente, a los padres o cuidadores, les gustaba un poco más y que les ayudaba, que era el club de dadores voluntarios de chupetes, donde consistía en que los niños más grandes de manera voluntaria dejaron su chupete ahí en el estudio y se comprometían a no ocuparlo más. Y que eso también tenía una sección muy especial, una campaña que la llevaron adelante por mucho tiempo y que les brinda muy buenos resultados. Y tenemos también ahí otros ejemplos también de programas infantiles, Pipiripao, que lo estábamos comentando un poquito antes de iniciar esta sesión, que fue emitido entre 1984 y el 2003, con una nueva versión desde el 2006 al 2009, y se transmitía por UCB Televisión, estaba a cargo de Roberto Nicolini. Y tenía la particularidad de que empezaba también a implementar dentro de las secciones distintas series japonesas, extranjeras, estadounidenses, ¿cierto? donde ahí se destacan algunas series como el Festival de los Robots, Capitán Futuro, Candy, Marco, Ángela Niña de las Flores, Heidi, y otros más que también fueron marcando tanto por las canciones como la temática. Y escucho la canción de Marco al día de hoy y todavía me da pena. Es muy triste la canción de Marco, no sé si a alguien más le pasa, pobre niñito, muy triste. Y estuvo también al aire mucho tiempo y también tenían una sección donde Nicolini iba entrevistando a los niños que generalmente también eran de colegios y que iban participando. Y ahí también está Cachureos, que comenzó en el 83, ¿cierto? por TVN, después estuvo por Canal 13, por la red, después estuvo en canales privados y sigue como vigente hasta el día de hoy porque hace espectáculos a lo largo de todo Chile. Ha estado como en festivales, como Viva Distato, también está Lola Palusa como la selección kit que tiene Lola Palusa, también ha estado Cachureo. Y bueno, también la dinámica era como más o menos similar un poco a lo que se daba con los bochincheros y como más interactivos, con niños en el estudio, como también se comentaba por acá. Hacían concursos, iban cantando, tenían diversas canciones interpretadas tanto por Marcelo, que era el tío Marcelo que conducía el espacio, como también por los personajes que vemos ahí, el gato Juanito, ¿cierto? Epidemia y muchos más. Y otro que no podemos dejar de mencionar porque somos de la región, que es A la Ronda Ronda o que ahora se llama El Sueño de Putillita, que era un programa también infantil que estuvo transmitiéndose por Canal 9 y después por TVU, que son canales de Concepción específicamente y que comenzaron sus transmisiones en el 93 donde estaba el Tony Putillita con la tía Sandra y que también tenían esta dinámica de mezclar canciones, después fueron integrando un poco también en D6, así como pasaba con Pipiripao y recorriendo toda la región. Yo también alcancé a verlos en región porque después me vine directo de Santiago a Bacá así que también alcancé un poquito de la Ronda Ronda. No sé si ya conocían estos programas, si hay alguno de estos que les gustara más que otros, si alguno los marcó más que otros o si ahora que ya ha pasado el tiempo han podido volver a verlo, quizás ya tienen como mirándolo con distancia, un poco de nostalgia, un poco de críticas quizás, porque claro, como lo decía Margaret en su inicio, ante el concepto de infancia, las producciones para el público infantil no eran tan con una línea editorial quizás tan marcada como lo son ahora. Entonces, claro, yo por ejemplo ahora estos días estuve revisando Los Bochincheros y a pesar de que me sabía las canciones y como no sé cómo me las aprendí, pero me las sabía, habían como algunos elementos que yo creo que quizás si se dieran en estos tiempos como que quizás serían un poco cuestionados, como algunas preguntas que se les realizaban a los niños, ¿cierto? Pero que claro, en la época era válido porque así era, ¿cierto? Pero ahora uno como lo ve con distancia puede hacer algunas críticas quizás. Igual es muy entretenido, muy interesante poder ir haciendo ese cruce de ver nuevamente programas anteriores y poder analizarlos según los cambios que han habido porque igual responden a su época, vienen a ser como una revisión de programas situadas históricamente. Entonces había ciertas formas de ver el mundo, ciertas formas de interactuar que con el tiempo van cambiando y es muy interesante poder ver las diferencias en cuanto a las interacciones que se iban dando. Sí, porque claro, como vemos acá todos estos personajes y todos los conductores igual eran personas mayores, o sea, como de una visión igual un poco adultocéntrica, ¿cierto? Que iba como dirigiendo esto. Hoy día podemos ver algunos programas ya como más en el cable o quizás también de los pocos que van quedando como en los canales de señal abierta. dirigidos por jóvenes o un público mucho más jóvenes a diferencia de los que dirigían esos programas, por ejemplo, Qbox, me recuerdo como el más presente que tengo como jóvenes dirigiendo esto, manejándose también con las nuevas plataformas como lo vamos a ver más adelante, pero se va notando ese cambio y esas consideraciones como del periodo de tiempo en el cual estamos situados. Sí. Bueno, ahí nos comentaba Héctor también en el chat que es una lástima que algunos de esos programas no pudieran ser disfrutados por todos ya que hay canales que no tenían señales nacionales, claro, que llegaban a ciertos territorios, algunos canales que eran de una sola ciudad o que abarcaban una región. En aquella época eran muy pocos los canales que tenían cobertura nacional. Pero muchos programas también trascendieron en el tiempo y tuvieron muchos años de vigencia como acá tenemos una pequeña mezcla de programas, pero el primero y uno de los programas también icónicos que ha marcado varias generaciones es, como decían al inicio, el mundo del profesor Rosa, que fue transmitido durante los fines de semana, alrededor de 20 años me parece, el programa empezó en los años 80 y vino a terminar en el 2001 y fue transmitido primeramente por UCB Televisión, que era el canal de la Universidad Católica de Valparaíso y luego pasó a formar parte de la parrilla de Canal 13. Es un programa que duraba alrededor de una hora, un poco más de una hora y que partió con Iván Arenas, el profesor Rosa y el tío Valentín Trujillo y que fue sumando nuevos personajes como Guruguro, un pelomo mensajero que era como el hijo adoptivo del profesor Rosa interpretado por Claudio Moreno y posteriormente ya en los 90 a Don Carter, interpretado por Juan Alcayaga que era el cartero amigo que pasaba de visita en ocasión, como ya pueden recordar. Lo que más me gustaba de este programa en sí era que se transmitía desde la casa del profesor, era un ambiente muy hogareño, yo me sentía parte un poco del programa y desde este libro nos iba comenzando y explicando conceptos relacionados con flora, fauna, naturaleza en general y nos llevaba también a viajar por el mundo a través de esas videocintas que tenía y que iba a buscar y para verlas tenía que ponérselas en los ojos. Dibujos también, algo muy parecido a lo que pudimos ver con el señor Lápiz, dibujos sencillos pero maravillosos con un nivel de ingenio muy grande y por supuesto música con el gran Valentín Trujillo. El universo del programa me parece que estaba muy bien creado algo que destacó bastante es que a pesar de que el set o el espacio fue cambiando con el tiempo usaron la misma narrativa del programa para justificar estos cambios. Así también cuando incluyeron personajes también iban haciendo uso de esta narrativa para que no fuera un cambio tan brusco y que no fuera extraño como cambiarte un personaje en una teleserie y que solo aparezca. Entonces tenemos a Guruguro que aparece después de que su huevo fue dejado en el estudio y él crece y por eso va a ser el hijo adoptivo del profesor Rosa por ejemplo. Además me parece que una suma de diferentes factores que hicieron de este programa que era un espacio educativo y que pasó a ser luego un espacio que mezclaba mucho la educación y el entretenimiento fueron diferentes los factores que lo hicieron tan exitoso porque igual fueron muchos años y cautivó no solo a chicos sino que a chicos grandes pasó a ser un programa muy familiar pasó a ser parte como de la rutina de la familia por lo menos en mi caso. Me parece que dentro de esos factores podemos destacar la calidad artística de los protagonistas tener a Valentín Trujillo y la calidad en cuanto al dibujo del profesor Rosa y su carisma eran muy cautivantes. Tenemos una excelente personificación dentro de la caricatura también pero muy ad hoc para uno en aquella época y la interpretación claro y el uso del humor la inclusión también de locaciones urbanas y rurales tanto dentro de Chile como en el extranjero hubieron capítulos que grabaron pequeños extractos en Iquique o al Paraíso viajaron en algunos momentos a Rusia me parece o Francia Japón si mal no recuerdo y me parece que incluso a África para un programa infantil es mucho es un alto logro y una de las características más importantes de este programa para mí es que el tipo de interacción que se desarrollaba entre los personajes y con el público porque no sé bien si tenían público en vivo pero cuando no estaban interactuando entre ellos cuatro el profesor Rosa solía hablarle a la cámara yo no sé si ustedes se acuerdan y te hablaba directamente como si uno les pudiera responder rompía la cuarta pared y yo yo básicamente sentía que estaba en ese mismo living que era parte del programa y como que el profesor me podía ver me parece que son las características más importantes que puedo rescatar de ese programa también tenemos en esta presentación a Hugo no sé si ustedes lo vieron si les suena algo es un programa brevemente que fue traído desde la televisión danesa que era básicamente un juego interactivo con el que uno podía jugar a través del teléfono yo nunca pude participar porque no tenía teléfono fijo vine a tener teléfono mucho después cuando ya no estaba el programa y podías ir guiando a Hugo que era este personaje a través de diferentes pruebas como si fuera un videojuego como si estuviera jugando Mario Bros era fantástico fue conducido por Iber Bergari me parece que duró desde el 95 hasta el 97 las pantallas de TV era bien cortito duraba alrededor de 15 minutos y el dato rosa del día la voz del personaje de Hugo pertenece a Sandra Larela que es la misma persona que presta su voz a Garfield en la versión latinoamericana y eso es lo que les puedo contar de este programa sí bueno y ahí en la misma diapositiva encontramos al blog de las peñas que sigue en esta misma línea que nos comentaba recién Margaret de lo interactivo en este caso el blog de las peñas es un spin-off de la serie Amango que se transmitía por las pantallas de Canal 13 en el que estaba este personaje que era la feña interpretada por Dennis Rosenthal y que en 2008 Canal 13 decide darle este espacio televisivo no era un programa extenso al contrario eran capítulos de alrededor de 5 a 7 minutos en los que en el fondo este personaje que ya conocíamos por la serie Amango nos contaba un poco más de su vida de lo que le estaba pasando mostraba a sus amigos del colegio podemos encontrar a una actriz conocida hoy en día que es Carmen Zavala como una amiga de Dennis Rosenthal eso es como un dato curioso además ella hoy en día la vemos muy constantemente en las teleseries para adultos o teleseries de media tarde pero en este caso participó en esta producción de Canal 13 esta producción tuvo dos temporadas la primera de 65 capítulos y la segunda de 120 como les decía igual eran capítulos chiquititos que en el fondo venían como a conectar ciertos programas y que lo que lo más interesante de esto era que era interactivo y que lo que buscaba era que la gente participara de hecho el slogan del programa era esta historia la construyes tú porque al finalizar cada episodio lo que hacía la feña era decir piensas feña piensa sería o sea frase además que fue muy célebre en la época muchos se molestaban con esa frase entonces luego de decir eso nos hacían una pregunta al público si queríamos que feña tomara una decisión con dos opciones lo que hacían era buscar la participación de las personas a través de mensajes de SMS entonces todos votábamos por los teléfonos y al capítulo siguiente se sabía cuál había sido el resultado ganador entre los SMS que había recibido el canal porque se mostraba cuál era el resultado y cuál era la decisión que la feña había tomado con nuestra ayuda además de esto Denise Rosenthal graba su primer disco de estudio gracias a esta miniserie ya que su primer disco de hecho tiene el mismo nombre el blog de la feña y es su primer disco de estudio y que en el fondo también viene a ser su aparición en la escena musical de la mano de Amango pero en esta vez de forma solitaria y que hoy día la vemos triunfar de hecho más en ese ámbito que en el mundo de la televisión a pesar de que ha sido actriz en otras producciones de televisión también claro y ya tenemos como un vínculo con nuestros tres programas que es la interacción ya directa con el público a través de la pantalla una ilusión de interacción con el profesor Rosenthal ya directamente con Hugo y el blog de la feña el hecho de que nosotros podamos incluir en lo que va pasando en el mismo programa que ya bueno si nos acordamos del fenómeno de Bandersnatch no sé si en algún momento lo han visto que es como una película desarrollada dentro de la serie Black Mirror que dio mucho que hablar precisamente porque te daba muchas opciones nosotros estuvimos primero al blog de la feña sí bueno y es un formato que no solo toma esa serie sino que Netflix reproduce en otras producciones como Kimia Schmidt que también tiene una película interactiva y otras pero en el fondo claro como dices tú tenemos en el 2008 de forma súper pionera el blog de la feña con estas decisiones tomadas de forma colectiva a través de estos mensajes de texto buenísimo bueno y también nos van comentando que también no se perdían estos programas Hugo Camila nos cuenta que ella siempre quiso jugar Hugo y también nos van comentando acá Héctor que el profesor Rosa con el paso del tiempo del programa para niños dio un vuelco cierto y se transformó para adultos también lo discutimos en la planificación del club creemos que fue creciendo con los niños de esa época entonces como que fue evolucionando con el crecimiento de ellos y también ahora llegaron también como a esta parte más humorística claro esa versión es la mansión Rosa y igual como dice Fernanda tiene que ver con un crecimiento pero además con un decirlo de alguna manera que fue liberado un video medio polémico en alguna época que incluía un par de improperios y que los sacaron un poco de esta lógica de ser un programa para niños lo bueno es que se reinventaron y nos entregaron estas versiones más humorísticas para adultos y se mantuvieron vigentes que es sumamente importante crecieron crecimos todos con ellos y ellos también se reinventaron para seguir y bueno y acá tenemos también otros ejemplos que son Mazapán yo creo que más de algunos si le digo Mazapán a su mente se le viene la cuncuna amarilla y otra serie de canciones más también que están este es un grupo también chileno que fue fundado en la época de los 80 compuesto por siete estudiantes de diversas disciplinas del área de la música donde bueno después de este grupo empieza a abrir sus alas de cuncuna amarilla y se convierte en una liposa que es Cecilia Echeñique cierto y que bueno el repertorio de este grupo está basado en canciones originales pero que también tienen una parte de rescate de recopilación de obras ellas todavía siguen vigentes hasta el día de hoy hacen también distintas presentaciones a lo largo de nuestro territorio nacional también han tenido algunas presentaciones en el extranjero cuentan con libros dos libros de Mazapán que fueron sacados en la época de los 80 que también incluían cassette después ya me dije que fueron avanzando los CD cierto y últimamente Ediciones Pehuen está sacando haciendo como una reedición de los libros de Mazapán y además tienen una página interactiva la página de Mazapán que la estuve revisando y que es muy entretenido tiene ese aspecto muy lúdico donde se notan los instrumentos musicales la gran variedad y amplia variedad de instrumentos musicales que utilizan y también algunos elementos muy básicos como un bol una olla y así como dejándonos de manifiesto que todo sirve para hacer música yo creo que uno de los programas porque también fue televisado tenía primero pequeñas secciones dentro de algunos programas y después ya tuvieron de a poco se fueron ganando este espacio donde ellas mostraban parte de su obra pero yo creo que ellas dentro de la escena como musical infantil empezaron y como pioneras y se lograron establecer y trascender y que todavía siguen muy vigentes como dije anteriormente yo creo que la cuncuna amarilla su hit de todos los tiempos y que hasta los niños del día de hoy yo creo que si la cantamos la cuncuna amarilla se la saben o la logran asociar y también tenemos dos personajes muy queridos tenemos a Topoyillo que no sé si se acuerdan de él bueno este de la televisión italiana cierto su creación fue por allá por el 58 pero que llega también a Chile a TVN de la mano también de Raúl Matas también también tenía mucho de canciones era básicamente un personaje como de goma espuma cierto con con una vestimenta bastante sencilla tenía un telón de fondo muy oscuro como para disimular cierta la persona que estaba atrás de este ratoncito y que claro es como yo creo que hay una dicotomía así como que a algunos les encanta mucho y a algunos como que les traumó la infancia a Topoyillo a mí me daba miedo ahí comparto la opinión de Alex me pasó lo mismo pero tenían para dormir y a mí no me gustaba me daba miedo entonces solía tener una y otra pesadilla o tuve o sea en realidad no sé si yo tuve o tuve algún vecino pero sé que anduvieron por ahí algunos juguetitos de Topoyillo y mi amor yo los veía y me dijo no lo quiero no lo quiero causó mis pesadillas también pero tenemos también ahí a Graciela que nos comenta que le encantó y a muchos de mis amigos le encantaba Topoyillo yo todavía tengo algún caser guardado en la casa de mi mamá me parece ahí yo le encontré una ternura también bueno como dije yo mi infancia de Santiago yo me acuerdo que vendían en Santiago bastante como una especie de que hoy en día vendrían siendo como peluches pero que en ese tiempo eran como de plumavit y la tela era como de estos tipo panty media así que eran como los peluches que se veían mucho en la época y que nosotros teníamos una versión como gigante de Topoyillo de ese como de Plumavit no sé qué sabrá esto quizás se perdió con las mudanzas pero no a mí con mi hermana nos encantaba Topoyillo no nos traumó la infancia todo lo contrario pero sí escuchaba muchos que los traumó así que lo lamento pero era tan adorable este bebé ratoncito italiano que llevó a la televisión chilena y que claro Raúl Matas también era muy cálido como cuando lo entrevistaba cuando hablaban yo le doy un 7 un 7 a Topoyillo y también tenemos a Pimpón que también fue un programa de la televisión chilena que en este caso Pimpón este muñeco que enseñaba al público diversos hábitos más que nada al público infantil hábitos valores y principios también acompañado con canciones en algunos espacios también estuvo Valentín Trujillo que acompañaba a Jorge Guerra que era el actor que daba vida a Pimpón este estuvo al aire entre el 68 y el 71 y después se mantuvo hasta el 74 porque Guerra fue exiliado en el periodo de dictadura entonces hay como que termina la primera etapa donde estaba el Pimpón en blanco y negro pero luego este también fue producido en Ecuador transmitido por Ecuavisa y luego regresó cuando Jorge Guerra regresó a Chile nuevamente empezaron a transmitir Pimpón en TVN entre el 90 y el 93 ya a color fue premiado como el mejor programa infantil en el 72 y también hay referencias en otras películas infantiles y que son clásicas con Pimpón el más clásico es como Shrek cuando están como torturando a la galletita y está con Lord Parkward y le dice si tú conoces a Pimpón yo creo que es un clásico y que también nos viene a revivir y también hay otras referencias en otras películas pero yo creo que si no los vieron estos tres programas o estos tres temáticas que estamos mencionando si no los vieron de seguro sí los escucharon porque también marcaron una época se lava la carita con agua y con jabón un clásico Pimpón Pimpón sí me gustaba no me daba miedo yo creo que tenía un problema con los roedores en aquel tiempo y bueno acá ya tenemos diferentes programas yo me voy a detener un poquito en la imagen donde pueden ver a estos personajes y un trencito detrás que es ese encontrémonos en Mundo Mágico un programa que a mí en lo especial me había gustado mucho fue transmitido entre el 91 y el 2001 primeramente por UCB Televisión y luego por La Red si mal no recuerdo y bueno este programa nace como una sección de Pipiripao y como le va bien empieza a extenderse en tiempo y llega a ser un programa independiente de alrededor de 20 minutos cuya característica principal bueno mantiene algunos elementos del formato que ya conocíamos tenemos a estos personajes grandes dentro de sus disfraces pero la mayor particularidad que tiene es que es un programa que se transmite en directo desde Mundo Mágico que era un parque miniatura que estaba en Santiago de Lo Prado también tuvieron producciones musicales que estuvieron a cargo de Fernando González que es un ex músico de Congreso de la banda Congreso y bueno no me voy a detener tanto pero si les quiero recomendar un documental que se llama Encontrémonos en Mundo Mágico que fue dirigido por la periodista Francis González en el año 2012 y está disponible por ahí en alguna paginilla me parece que en YouTube pero no estoy segura y si no les gusta City Tour o si quieren ver nuevamente Mundo Mágico pueden también revisar un capítulo del programa City Tour en el que recorren las dependencias en las que estaba este parque porque bueno el parque ya ya no estaba yo fui a este parque el factor turístico que le daba y toda la ambientación en los juegos y los concursos que fueron sumando lo volvió muy entretenido era muy didáctico me gustaba mucho luego tenemos abajito algunos logos que pueden reconocer algunos otros quizás no pero son programas que responden más que nada al formato de bloque de programación infantil tenemos al Club de los Tigritos que se implementó me parece que en el 95 y estuvo alrededor de 10 años al aire Solo TV que partió con el Kiwi Invasión no está ahí pero igual lo vamos a mencionar porque fue dirigido entre el 2005 y el 2008 por Matías Vega a quien vamos a encontrarnos más adelante y La Isa y ahí yo me hice fan de Sakura Karkapa porque una de las peculiaridades que tenían estos formatos de programas era que ofrecían mucha programación de programas que eran extranjeros traían mucho anime animaciones estadounidenses me acuerdo que en Coox en algún tiempo se pasó Hannah Montana que ahora también al igual que Denise Rosenthal se encuentra más ligada a una carrera musical que actoral y bueno con el tiempo también fueron sumando programaciones nacionales animaciones como Diego y Glot o Los Pulentos si es que los recuerdan alguna y para el final dejamos aquí al icónico 31 Minutos este fenómeno porque básicamente fue un fenómeno generacional creado por Aplaplac es un programa que ha tenido muchos y diferentes premios tanto en Chile como en el extranjero no los vamos a nombrar porque son muchos y ha sido transmitido tanto por Nickelodeon como por Cartoon Network y actualmente está disponible en Netflix también me parece que es el primer programa nacional por lo menos que es protagonizado bueno que es un formato adulto llevado a lo cómico y protagonizado por títeres me parece que esta ecuación que hacen es completamente rupturista casi de hecho los mismos creadores del programa han comentado que su motivación inicial para hacerlo para crearlo era el hecho de poder tener en la televisión algo que a ellos les hubiese gustado ver cuando eran niños y se nota igual ese deseo de poder hacer algo que te gusta más que la influencia del mercado porque podemos decir que el mercado siempre está ahí siempre es importante pero en este caso se puede ver mayor preocupación por el contenido que por el rating y que eso llega ya porque el producto viene a ser bueno el programa también ha realizado muchos shows en vivo han creado libros de hecho durante los primeros meses de este año liberaron uno de ellos que era el libro ocioso de 31 minutos se dejaron libre de descarga y es un libro con muchas actividades para que los niños se entretengan en casa o viajando la personalidad de los personajes era muy entretenida muy caricaturesca podíamos ver los como defectos digamos de cada personaje exacerbados personalidades medias egocéntricas uno de mis personajes favoritos de Guaripolo yo no sé si a ustedes les gusta será una opinión un poco popular pero Guaripolo me parece que el personaje favorito de los niños sí para mí eso era verdad con su canción mala oh sí pero es mía y de hecho miren encontré uno de los discos el que tiene canción mala y cielo buenísima mira Alex entiende por qué me gusta Guaripolo pero bueno Guaripolo me recuerda a ciertos personajes de mi vida que solamente llegan a ser humor es como el tío que llega te saluda se va a un par de estas carros y se va más que nada de eso y bueno el uso del humor dentro del programa el desarrollo de las personalidades de los personajes las maravillosas canciones que nos han aportado como decía Fernanda al principio lo han vuelto completamente atractivo y un fenómeno que ya trascendió la cordillera y se expandió por Latinoamérica y que ha marcado ya por lo menos a una generación y más además incluía todas estas notas y diferentes situaciones que vivían el equipo de Tulio y todos estos personajes que iban cargados de mensajes concientizadores y bastante educativos dentro de todo desde la experiencia desde como cierta especie de cotidiano que abarcaban desde el medio ambiente la responsabilidad la amistad de hecho si se acuerdan hay un especial de navidad en el que Juan Carlos Godoquia puesta todos los regalos y se genera cierta vuelta en la que le enseñan como el valor de la amistad y cosas así Sí, como dato curioso antes de pasar en un comienzo en 31 minutos no iban a haber personajes femeninos eran solo personajes masculinos y se les pide a los creadores que incorporen mujeres y nace Patana lo mismo es que lleva este nombre que puede llamarnos la atención porque viene la palabra Patan que no es algo tan bueno un Patan no es un chico bueno pero en este caso Patana viene a ser una de las personajes después más queridas y con el tiempo se van incorporando muchas más personajes mujeres y tenemos un 31 minutos bastante representativo amplio y con distintas temáticas así que por algo que no querían terminó siendo Patana una de las personajes más queridas con la voz de Janidueñas además Sí excelente dato no menor Bueno y avanzamos a otras producciones nacionales en este caso en la pantalla pueden ver a Pitching Toon los monitos que están abajo a los que más nos vamos a referir porque Pitching Toon es una una docu animación que también tiene muchos premios es una animación del Consejo Nacional de Televisión una colaboración con el Consejo todos sus capítulos están en la página del Consejo Nacional de Televisión Infantil y es del año 2016 tiene por característica la idea de como decía generar como una especie de documental animado de menos de 10 minutos en el que se recorre la historia de un niño o niña de entre 9 y 10 años y que nos cuenta un poquitito de quiénes somos ya que como idea principal surge para dar a conocer a nuestros pueblos originarios la primera temporada tiene 6 episodios en los que vamos a encontrar al pueblo Rapanui Aymara y Mapuche representados a través de un niño y una niña hoy en día están siendo transmitidos en TV Educa que es el canal o la red que se generó a través de todos los canales para tener programación infantil en esta cuarentena y es uno de los pocos programas de este canal que tiene características inclusivas es uno de los pocos que desde siempre se transmite en TV Educa con lengua de señas y con audiodescripción pueden encontrarlo sin estas particularidades y con estas en la página del Consejo Nacional de Televisión Infantil ya que tiene una sección específica de TV para todos ahí es donde lo pueden encontrar con la lengua de señas y con los audiodescripciones pero si no los necesitan y les resultan un poco incómodos también pueden encontrar los episodios sin estas la canción principal es una canción interpretada por Nanostean y hace referencia a Pichintún que es este término que viene a indicar a un niño muy pequeño en una de nuestras culturas originales y ahí bueno podemos ver otras de las animaciones que tenemos hoy en día a nivel nacional que son muchísimas como que muchas veces no tenemos la panorámica completa cuando hablamos de la animación a nivel nacional pero cuando entramos por ejemplo a páginas como la del Consejo Nacional de Televisión Infantil nos podemos dar cuenta de que las producciones son muchas en muchas áreas distintas tanto más educativas como de entretención o ocio y yo creo que lo que más se destaca de esta en específico de Pichintún es que recoge la voz de los niños y las niñas entonces deja muy de lado esto que veníamos hablando recién del adultocentrismo porque es una historia en primera persona a un niño o niña de 9 a 10 años bueno y ya pasamos hicimos como un pequeño recuento así como en una línea de tiempo de los programas infantiles que tuvimos cierto a lo largo de la historia empezamos como en la década del 70 y nos fuimos acercando de a poco y nos vamos a detener un poco ya en los programas como juveniles estuvimos como repasando como más infantiles cierto aunque no sé qué tan infantiles porque yo creo que si hasta el día de hoy nos gustan como que nos evocan a la infancia todavía nos conectamos con esos programas pero claro era un público infantil y ahora vamos a volver un poco con la programación juvenil primero como que nos vamos a hacer referencia en Musical Libre este programa emitido por TVN entre el 70 y el 75 después se fue a Tele 11 en el 80 y después durante otro periodo volví al TVN como en el 81 y después a Canal 3 entre el 2001 y el 2002 más o menos la particularidad de esto era que un programa donde se presentaban coreografías de las canciones más populares del momento cierto y que estaba a cargo de un grupo de bailarines los cuales eran todos muy jóvenes y era considerado un show musical para la juventud una de las características también que marca Música Libre que es uno de los pocos programas de TVN que se mantuvo cierto en emisión luego del golpe de estado y después ya las versiones como más modernas ya dejando de ser a blanco y negro pasaron al color y también con algunos personajes que ya son como más que están más vigentes todavía y que los podemos recordar como en el caso de Migarei Viera que estuvo dirigiendo las últimas versiones después el programa del medio un clásico aquí yo creo que a algunos les gusta mucho a algunos no les gusta a otros pero sí saben de él yo creo que sí o sí han escuchado de él este fue un programa cierto de de Mega este empezó sus transmisiones en el 97 y finalizaron en el 2007 tuvieron una gran variación de animadores pero el clásico es José Miguel Viñuela y que también estuvo conduciendo los últimos capítulos de este programa los primeros años era más que nada como un programa de conversación muy no muy extrovertido cierto con énfasis en la música nacional en los gustos de los jóvenes como más vinculados al mundo universitario siguiendo la línea un poco de extra jóvenes y después ya y que era emitido solo los días sábados y después ya pasó durante toda la semana en las tardes me parece como eso de las seis cierto tenía el horario en adelante me calmo y se tomó las pantallas y logró consagrar cierto a varios personajes que podemos ver tanto en la esfera política como es la alcaldesa Mayfú cierto Katy Barriga y a otros que están como panelistas de televisión o con algunos programas cierto como Karen Paola u otros que están actuando y así como que fue un semillero de jóvenes este programa yo creo que es como uno de los más completos como a lo que se refiere a juvenil explotó distintas como áreas la de la parte musical este también consagró el Laché en Chile el boom del Laché estaba como en Mecano tenían estos grupos que venían directamente desde Brasil cierto y le dieron la tribuna y que les fue muy bien después también desarrollaron se proclamaron como el primer auto primer reality show llamado Refugio Mecano donde los chicos tenían que estar ahí como en un piso del estudio en las instalaciones de Megas cierto donde eran grabados y esto fue como uno o dos años antes que saliera protagonistas de la fama que está como registrado como el primer reality show pero Mecano se adjudica entonces con el Refugio Mecano como la primera tanda de la primera camada que podríamos decir de reality y también después van explotando como el talento de los jóvenes que estaban participando con el canto está Karen Paola está Rigio y otros más la actuación y ahí es donde también empiezan a tener miniseries donde algunas tuvieron gran sintonía como Don Floro Porfiado Skull cierto y que permitieron que se fuera rearmando el área dramática de Mega entonces las producciones del área dramática primero fueron como muy de la parte juvenil que viene desde Mecano y luego ya se empiezan a consagrar con otros como Monte Cristo y otras teleseries que habíamos mencionado en las sesiones anteriores Alex Hernández que era el director de este programa renuncia se va a Televisión y allá conduce otro espacio muy similar que es Gingo y los principales problemas que empezaron a tener de liderar el espacio en la tarde empezaron a bajar cuando surge el otro programa que estamos viendo ahí que es Rojo que empieza su transmisión en el 2002 que es un programa de talento cierto donde están los bailarines y cantantes donde hay muchos destacados que también recordamos en el día de hoy como María José Quintanilla la gran Mola la expert Yamna Lobos Cristiano Caranza y así un sinnúmero también de cantantes y bailarines que están como dentro del mundo chileno dando vuelta al mundo del espectáculo este estuvo conducido en los primeros espacios por Rafael Araneda luego estuvo Martín Cárcamo y así fueron pasando distintas personas donde tenían que ir compitiendo toda la semana se iba un juego en eliminación ya fuera por evaluación del jurado por votación del público o sea mezclando esto y luego ya después pasaban a hacer como una gala final que era en horario nocturno donde se daba el ganador y este fue le fue quitando un poco el terreno a Mecano y se fue consagrando también en las tardes pero a diferencia de Mecano Rojo era más como un programa familiar como el que tenía esa línea que además de los jóvenes también llamaba mucho la atención de los adultos de los padres de los cuidadores a diferencia de Mecano cierto donde estaban toda esta gente estos chicos como bailando escuchando una música rara que venía desde otro lugar cierto del mundo y que fueron explotando como las distintas personalidades los distintos talentos de los participantes sí a mí me pasa que cuando Rojo apareció me la he visto se reeditó hace poco tuvimos una nueva versión del programa y que además como veníamos comentando también tuvo discos tuvo una película incluso ya que fue un momento de la televisión en el que se acercaron muchos de estos mundos como de producción no solo se pensaba en una sola plataforma sino que además se pensaba con la lógica de tener merchandising discos giras presentaciones en vivo y todo esto que venía a ampliar un poco el rango del programa y además a darle como una mayor audiencia más allá de la televisión misma y de estos varios hicieron gira bueno la carrera la pudieron hacer en base a la pantalla que les dio Rojo yo de hecho veía Mecano hasta que apareció la primera generación de Rojo me quedé con la primera generación no seguí viendo pero de esta primera generación teníamos como decía Fernanda Amón Laferte que ya es conocida básicamente a nivel mundial y de la nueva de los nuevos participantes tenemos a que Paloma Mami por ejemplo también participó del programa y también actualmente consiguió un contrato disquero en Estados Unidos me parece ahí no voy a inventar pero ya son dos referentes muy icónicos gracias y ella además se va del programa por una polémica ya que no no la dejan grabar su propia música ni desarrollar su carrera además de polémica por votación por las dinámicas mismas del programa y una vez que se va a los pocos días lanza su primer tema grabado además el video en el patio de su tía lo que no se nota no se ve como hecho en casa está súper bien ejecutado se vuelve un éxito y a las pocas semanas firma con esta gran firma internacional de música así que fue más bien una pérdida para el programa pero como dices tú también se hace esa relación ella estuvo en rojo y eso también le dio un impulso a rojo para ir comentando el tema y bueno aquí ya les había hecho un spoiler me había pasado de largo hace unos minutos con la diapositiva pero tenemos dos programas que a mí me encantaban son dos series juveniles que formaron parte de la parrilla de TDN una en el año 96 que es la pandilla la otra en el año 2000 y que ambas tienen en común la educación ambiental como como lema digamos como también mencionaba Belén antes en referencia a Pitching Fund es muy importante que los programas no solamente sean para niños sino que de verdad estén pensados en ellos que las personas que los hacen piensen en lo que les gustaría y en las experiencias que ellos quieren vivir o que les pueden ocurrir en la vida y estas series también lo cumplían ambas están disponibles en Youtube si las quieren ver la pandilla es una de mis favoritas ambas tienen en común este grupo de niños y adolescentes o preadolescentes que suelen tener entre 10 y 15 años que recorren el mundo recorren ciertos lugares hay muchas locaciones chilenas y de otros países y son ellos los protagonistas los cuales en ocasiones recurren a los adultos en busca de algún consejo en busca de apoyo los adultos los van guiando pero las decisiones las toman ellos y ellos van haciendo todo es súper empoderante poder verlas y tiene un alto contenido medioambiental como les comentaba además abordan bueno además de tener como eje la naturaleza y la protección del medioambiente también abordan un poco el crecimiento físico y emocional de sus protagonistas tenemos que no sé un niño que estaba considerado malo aprende por qué lo que hacía estaba malo y trata temas como la autoestima la solidaridad el respeto la comunidad y los ideales también bueno como les decía la pandilla ambas series sus capítulos duran alrededor de 30 minutos la pandilla es una de mis series favoritas si lo buscan se van a dar cuenta de que está grabada principalmente en Pucón de hecho en el primer capítulo ya tenemos una triatlón en la que participan más que nada jóvenes niños preadolescentes y está interpretada ya por Cristóbal Tapiamont Francisca Mardones y Francisca Vera todos niños que llegan a Pucón a pasar las vacaciones el antagonista es Carolo interpretado por Luis Villegas quien quiere apropiarse de las tierras de Luciano para instalar un proyecto turístico y comercial que destruirá el equilibrio natural del lugar y Luciano interpretado por Álvaro Reina es uno de para mí de los personajes más entrañables de la serie porque es el tío de uno de estos adolescentes y él está rodeado de misticismo y nos va compartiendo su sabiduría y sus conocimientos sobre preservación de flora y fauna en este caso las interpretaciones considerando que son niños son maravillosas y en el caso de los adultos se muestra mucho lo que es actuaciones más características del teatro que de lo que podemos ver en televisión en el caso del antagonista él suele ser presentado un poco como un inepto por decirlo de alguna forma tanto gracias a la interpretación que hace el actor de este personaje así como elementos musicales u otras cosas que van añadiendo en las escenas el elenco juvenil se presenta notable a pesar de ser tan jóvenes en el momento de la grabación y Dijías del Sur ya viene a aparecer en el año 2000 se hicieron dos temporadas esta serie estuvo protagonizada por Carolina Redondo Matías Vega de Invasión y Felipe Álvarez y esta serie también fue transmitida fuera de Chile a través de Discovery Kids de hecho debido a su éxito internacional porque se realizó una segunda temporada en el caso de esta también destacamos por lo menos yo destaco mucho la canción inicial que fue escrita por Pedro Fonsea que algunos conocerán el nombre por The Quiruse y bueno en este caso tenemos la diferencia que la patrilla se centra mucho en la tierra y Dijías del Sur se centra mucho en el mar estos tres niños se conocen Marisol que interpretaba por Carolina Redondo y viaja alrededor de Chile viaja por las costas de Chile en un buque científico junto a sus padres que son un oceanógrafo su mamá es oceanógrafa y su papá me parece que era un buzo y ellos van explorando todo lo que es la fauna y flora marina y protegiendo y todo y ellos se encuentran con un misterio por lo menos en la primera temporada el eje va en torno de por qué los peces en los moyes me parece que es la playa en la que se encuentran se están muriendo y esto empieza a ser como un escubidú ecológico este grupo que empieza a buscar el cómo investigar y salvar a estos peces los guionistas de esta serie fueron Pepe Belayo ahora mis quintero Francisca González me parece quizá le estoy cambiando el nombre y estuvo bajo la dirección de Gastón Roca las locaciones en el caso de Vigías del Sur son maravillosas ellos no solamente estuvieron en las costas chilenas sino que también tuvieron algunos episodios que se grabaron en las islas Galápagos en Ecuador y es muy entretenida porque nos va presentando temáticas como la comprensión de la geografía chilena un poco de historia la realidad de pobladores y preservación de especies y bueno van desarrollando actividades como la navegación y el buceo y luego ya siguiendo en la línea de las producciones más series y teleseries tenemos algunas que pueden reconocer aquí y bueno aquí encontramos desde la más antigua la que encontramos abajo que es Adrenalina habíamos hablado un poquitito ya de esta que más allá de ser una producción para jóvenes es una novela en la que los protagonistas son jóvenes y que marcó además una generación con la música y con todo pero además de esta lámina yo creo que con la que nos vamos a quedar más bueno con Amango y Bacán Amango como les decía después tuvo su spin-off en el Black de las Peñas en verdad había como una competencia en tres series en algún minuto entre Bacán Amango y Carcú a pesar de que Bacán es un poco previa Bacán es del 2004 y Carcú y Amango vienen a comenzar a emitirse el 2007 pero todas tienen como marco el hecho de que todos sus protagonistas principales son los jóvenes en el caso de Bacán tiene un reconocimiento del Ministerio de Educación porque a pesar de no ser una serie diseñada con fines educativos al tener estos subtítulos en inglés y en algunas ocasiones al tener capítulos con diálogos en inglés tiene este reconocimiento vamos a decir que no es el mejor inglés ni en los subtítulos ni en los diálogos pero que sí viene a ser una buena puerta de entrada para muchos niños y niñas en Chile a otros idiomas en el caso de Bacán especialmente tiene 283 capítulos cuenta con 11 temporadas fueron transmitidas por Mega pero además fueron emitidas por Cable por Etc.TV y para el Mundo por TV Chile como les decía son 11 temporadas y al igual que las otras series que les mencioné como Amango y como la diapositiva siguiente que aparece Carcú tienen un componente musical muy marcado tienen esto que les veníamos comentando de la multiplataforma ya que tienen muchos shows en vivo muchísimos merchandising vienen de la mano generalmente de álbumes de láminas como les decía los CD mochilas porque además está muy vinculado al mundo de lo escolar generalmente la mayoría de los casos como su público estaba vinculado a la juventud también tenían un horario especial que era como la tarde muy temprano casi que como después de almuerzo tomando este horario que en verdad tenía el público juvenil un poco un tiempo gracias a estas novelas pero que previamente no tenía este contenido y lo que sucede además muy importante destacar es que como les decía Bacana Amango y Carcú no solo son transmitidos a nivel nacional sino que logran un impacto a nivel internacional ya que en algunos casos como en el de Carcú son transmitidos por canales como Nickelodeon también En el chat nombraban a Little Claudia que es una de las formas que subtitulaban a la pequeña Claudia y bueno la intención es la que cuenta fue uno de los pioneros dentro de la inclusión de subtítulos en otros idiomas en la televisión abierta y eso ya se destaca finalmente hay bueno hay muchas otras producciones no son muchísimas pero sí hay hartas y acá tenemos algunos ejemplos bueno Carcú vino a seguir la línea de lo que era Mango y Bacán son propuestas muy similares pero esta vendría a ser transmitida por TVN me parece al igual bueno en realidad todos los que están aquí fueron transmitidos a través de TVN tenemos 16 que es una teleserie juvenil un poco más actual me parece no recuerdo bien el año en el que se transmitió me parece que en el 2003 y después tuvo su secuela que era 17 en el año 2005 y nos presenta a un grupo de estudiantes en el colegio y lo más entretenido de esto es que pudimos ver como el mismo elenco fue creciendo al momento ya de grabar 17 y muchos de estos actores después siguieron manteniéndose en teleseries forman parte del área dramática de diferentes canales pero de acá los que más destacamos es el que pueden ver arriba que es La Guardilla una teleserie una serie en realidad que fue transmitida por TVN dura alrededor de 11 capítulos es del año 96 y fue dirigida por Rodrigo Sepúlveda es una serie que cuenta con excelentes actuaciones y una selección de música que para mi gusto personal es maravillosa responde mucho la época en la que está situada también estaba como entre el 90 y el 96 más o menos incluye clásicos de Charlie García ya la canción de la propia serie de la introducción es maravillosa dentro nos vamos a encontrar con algunas canciones bailables como Bienvenido Amor que ya todos conocemos y la ambientación tenemos lo más entretenido que son cuadros de la época que van interactuando como si fueran espíritus van interactuando con una de las personajes principales interpretada por Coca por Coca Guasini que es la señora Zatza María del Sagrado Corazón de Jesús y nos cuenta la historia de cuatro estudiantes de música que llegan a arrendar la guardilla que es un departamento en la casa de esta señora y ellos están buscando el sueño de convertirse en músicos en rockstars y ser reconocidos la peculiaridad de esta serie que cuenta con un elenco ya consagrado que marca un hito dentro de la televisión ya que dentro del elenco se encuentra también Cristian oh no recuerdo el apellido de Cristian pero Cristian gracias Cristian Gaete tenemos a Cristian Gaete que es un muchacho con síndrome de Down que viene a participar dentro de los roles protagónicos de esta serie él es el hijo de la señora que le arrienda a este grupo de músicos el departamento y se los recomiendo también está disponible en YouTube si quieren verla yo ya la empecé a ver de nuevo y para finalizar tenemos algunas varias recomendaciones ya que la multimodalidad es la tónica de las producciones infantiles y juveniles es muy raro que nos encontremos con alguna producción que nos cuente con libros o CD o DVD o narrativas gráficas y diferentes tipos de contenidos merchandising también como comentaba Belén así que además de esto queda mucho por explorar tenemos algunos como ejemplos para que ustedes puedan seguir revisando después dejamos el libro verde y el libro rojo de Juan Carlos Bodoque que son dos libros que recopilan los temas medioambientales tratados en la primera y en la segunda temporada de 31 minutos respectivamente tenemos por otro lado la colección de libros la colección los libros de Tiki Ticlip precolombino que los capítulos de la primera temporada fueron traspasados a libros sus historias están basadas en diferentes culturas de América precolombina y sus protagonistas son piezas de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino y por poner un ejemplo dejamos ese disco de Mazapán pero en realidad los recomendamos casi que todos finalmente también dejamos un libro ya que no viene de estas producciones pero que nos recuerda también de la importancia que tienen los jóvenes dentro de la sociedad y está nuestra casa estar viendo una familia y un planeta en crisis que habla de la historia un poco de Greta Frankberg del impacto que ella le causa el cambio climático y cómo su familia comienza a apoyarla para poder intentar generar cambios dentro del mundo es un recordatorio importante del poder de los jóvenes y de la importancia del apoyo de los adultos y está disponible en la biblioteca pública digital así es muchas gracias y con esas recomendaciones entonces llegamos al final de nuestra tercera sesión pero las dejamos cordialmente invitadas para el próximo jueves porque vamos a hablar en horario estelar programación nocturna de la televisión chilena y con eso vamos a estar cerrando entonces nuestro ciclo de Club Radiografía a la TV chilena esperamos que les haya gustado que haya sido de su interés muchas gracias por estar muy activos dentro del chat y por estar participando saludamos también a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live y les recordamos que esta misma grabación va a estar disponible después en nuestro canal de YouTube de Biblioteca Vía así que muchas gracias por acompañarnos y las esperamos a partir el próximo jueves a partir de las 18 horas de Biblioteca Vía